BTS merece algo mejor. ARMY reacciona a la investigación del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo sobre supuestas prácticas de manipulación de gráficos. El 4 de mayo del 2024, el medio surcoreano Corea Junghan Daily informó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo del Gobierno de Corea del Sur investigaría las supuestas prácticas de manipulación de gráficos de BTS que se denominó SasaEG, Marketing Ilegal, en el 2017. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo anunció que, según los informes, había recibido una petición para iniciar una investigación sobre el motivo por el cual la agencia del grupo HYPE fue chantajeada por SasaEG. En ese momento, se informó que HYPE supuestamente pagó a personas que chantajearon al sello discográfico por prácticas ilegales de manipulación de listas en el 2017. Tan pronto como la noticia de la investigación apareció en las redes sociales, el Gobierno de Corea del Sur recibió una reacción violenta del fandom del grupo ARMY, quienes estaban decepcionados con el ministerio por iniciar una investigación contra el grupo cuando habían contribuido significativamente a la economía. Posteriormente, un usuario en Twitter reaccionó a la escena afirmando, BTS son claramente inocentes, pero solo están pidiendo una investigación para confundir al público y alimentarse de los amargados fanáticos del K-pop que ya están arrastrando a BTS. Otro plan organizado para desviar la atención de los crímenes reales de Min Heejin. Esto es despreciable. Corea del Sur, BTS merece algo mejor. Según el medio Corea, Jung Gang Daily, se envió otra petición al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo solicitando que cancelaran el orden al mérito cultural otorgada al grupo BTS si las acusaciones, incluidas las de presunto marketing ilegal y manipulación de listas, eran ciertas. El grupo surgió como el destinatario más joven en la historia de Corea del Sur en recibir el honor de manos del presidente del país en el 2018. La Agencia de Contenido Creativo de Corea investigaría los cargos de manipulación de gráficos y marketing ilegal contra la agencia. Después de su investigación, se esperaría que Hype Labels respondiera a los hallazgos de la institución. La noticia, sin embargo, ha causado estragos en las redes sociales cuando los decepcionados ARMY denunciaron las acciones del gobierno de Corea del Sur. Comenzaron a hacer tendencia a frases incluyendo Corea del Sur, discúlpate con BTS, BTS tiene el mayor éxito orgánico, saldremos de esto y más hashtags para mostrar su apoyo a los miembros de BTS. Esto es patético, realmente patético. Recuerden, nosotros como ARMY somos su prueba, somos la prueba de que el éxito de Bakhtan es orgánico y no necesitan manipular nada. Realmente no hay nada más bajo que arrojar a estos hombres increíbles debajo del autobús cuando literalmente están sirviendo a su país y no pueden defenderse mientras están fuera. Lo que han hecho es demostrar que no pueden pasar 5 minutos sin aprovechar la fama de BTS. ¿Cuándo lo entenderán? Son irrelevantes sin BTS. No nos importa Corea del Sur o el K-pop. Corea del Sur, discúlpate con BTS. Me duele el corazón al ver toda esta situación. Los chicos no merecen esto, literalmente están sirviendo en el ejército. No podemos ni imaginar cómo se sienten ahora mismo. Corea del Sur no merece un tesoro como BTS. En cuanto a la empresa Hype, recientemente se ha visto envuelto en múltiples controversias desde que comenzó la disputa con la directora Min Heejin. La disputa comenzó cuando la corporación acusó a Min Heejin de supuestamente planear asegurar los derechos de gestión independiente de Ador. La agencia le pidió que renunciara el puesto a directora ejecutiva e inició una auditoría en su contra. En respuesta, Min Heejin rechazó las acusaciones, afirmando que Hype quería eliminarla cuando planteó la afirmación de que el nuevo grupo de chicas iLit supuestamente copiaba a New Jeans. Muy pronto Hype se vio envuelto en controversias incluida por supuesta asociación con una organización de culto, robo de conceptos y manipulación de gráficos. Pues en el 2017 la agencia Big Hit Entertainment fue supuestamente chantajeada por una persona llamada Lee, también conocida como A, por supuestamente utilizar prácticas de marketing ilegales y manipular las listas musicales para promocionar el álbum del grupo en el 2015. Sin embargo, la agencia negó todas estas acusaciones y recientemente emitió un comunicado sobre las mismas el 2 de mayo del 2024 a través de Weverse. En el comunicado, Hype negó las acusaciones del presunto plagio conceptual, afiliación con Dan Ward, acaparamiento y otros cargos. Dijeron que la agencia ha recopilado varias publicaciones, difamando y calumneando a los miembros del grupo y ha presentado denuncias penales ante las autoridades. Mientras tanto, los fanáticos están enfurecidos con Hype. Algunos K-Army organizaron recientemente una protesta para presionar a la compañía para que tomara medidas más serias. ¿Pero tú qué opinas con todo esto que va sucediendo? Déjame tu comentario en la parte inferior del video. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.